Bueno, ¿no hay libertad religiosa en Cuba? ¿Qué creen ustedes? Bueno, pues parece que el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias opina que sí, hay libertad religiosa. No solamente opina, sino que agradece a Cuba, en una visita que está haciendo actualmente, en esta semana, agradece al gobierno cubano todos los esfuerzos para garantizar la libertad y pluralidad religiosa. Estamos hablando que hay centenares de templos de muchísimas religiones, no solamente la cristiana, católica, sino la católica, la ortodoxa, griega y rusa, judíos, musulmanes, chiítas, sunitas, iglesias baptistas, evangelistas, por supuesto, todas las de origen africano, la santería. Existe una pluralidad mayor que la que existe en muchos otros países del mundo y, por supuesto, de América Latina. Pero luego el Departamento de Estado y todos estos odiadores de la ultraderecha fascista de Miami nos vienen diciendo que en Cuba se viola la libertad religiosa porque resulta que hay algún cura o alguien que no se sabe por qué motivo o con qué objetivo concreto pues viene diciendo que no existe o que ha tenido determinado problema. Bueno, yo no sé qué problema habrá tenido, pero desde luego la libertad, la libertad religiosa y pluralidad en todas sus vertientes existe en Cuba desde hace muchos años y está protegida también por la Constitución donde se protege no solamente el derecho a tener cualquier tipo de creencia, sino también, y esto es una novedad, por cierto, en las constituciones, a no tenerlas. El derecho a ser ateo, ese derecho también existe. Sí, sí, pero bueno, es una infamia extraordinaria la que protagonizan estas entusas, estos odiadores, estos sinvergüenzas que siguen a pie ahí con mucha fidelidad el mandato, el guión del departamento de esta gracia. Esta gente, realmente es difícil creer que hablen por sí mismos y que tengan la libertad para ser decente y para hablar la verdad. Las verdades no van a hablar nunca, están dentro de esa maquinaria diabólica que hace que personas nacidas en Cuba incluso pidan expresamente a un presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos, que invadan al país que le vio nacer. Ya por ahí hay que ver la degeneración que tienen todas estas personas que están llenos de odio y no le importa para nada el pueblo cubano. No hay una preocupación real para el pueblo cubano. Eso es libertad, 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 lo que están pidiendo es la esclavitud del pueblo cubano. Y desde luego, ellos detrás del micrófono, en su despacho, en su habitación, detrás del micrófono. Y cuando ellos dicen, bueno, eso que piden invasiones, pues que den el ejemplo y que pidan ir en la primera línea de combate. Que pidan ir en la vanguardia. A ver, entonces, bueno, aquí, de verdad que esto clama, yo no sé qué calificativo ponerle, porque si hay un país en la región, América, Latina y el Caribe, con mayor libertad religiosa, incluso hasta la iglesia ortodoxa está ahí, es un ejemplo. Todos los cultos sincréticos de la religión de origen africano están ahí. Y están sincretizados con, dentro de las religiones, digamos, católicas, están todos, todos. Con una práctica, hay quien, incluso de la iglesia pentecostal, el... Sí, vas a los barrios, hay muchas iglesias diversas. Sí, 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 diversas. En todos los sitios. Desde luego que Cuba siempre ha predominado, o sea, un poco más, la religión africana. Es una realidad, que en la práctica prácticamente la mayoría de la población. Y la iglesia católica, que nunca tuvo un peso, digamos, ante la revolución, del triunfo de la revolución, nunca tuvo un peso importante o decisorio, como sí tiene en otros países de la región, América Latina y el Caribe, sobre todo Centroamérica y Sur. Pero la iglesia católica también tiene, bueno, está viva, funciona, tiene sus feligreses con normalidad, todo con normalidad. Lo que pasa es que tienen la costumbre, y los medios de manipulación, el servicio de las políticas del imperialismo contra Cuba, tienen la costumbre de que un caso, un hecho, ya lo hacen una generalidad de un hecho particular, de que, bueno, si se cayó un gato de un tejado, un centímetro piso, se maltrata a los animales. Se maltrata a los animales y cosas de esas. Cosas de esas. O sea, algún hecho aislado dentro del país lo hacen. Bueno, hay decenas de medios pagados por el gobierno de Estados Unidos para hacer de la caída del gato un maltrato animal generalizado en el país. Sí, 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 no, incluso aunque el gato caiga, como siempre, de pie. Pero bueno, esa es la realidad que se está viviendo. Entonces, todo manipulado, y desde luego, ni una palabra, ni una línea de condena, ni un editorial contra las balaceras que ocurren casi prácticamente en toda la ciudad de todos los estados de los Estados Unidos, aparte de la miseria y la exclusión social en la que viven más de 40 millones, 47 aproximadamente millones de seres humanos en todas las ciudades de los Estados Unidos, hay casos que son, bueno, tremendos. Bueno, este es el país de la democracia, de los derechos humanos, el país más rico. Sí, el más rico, sí, el más rico. Y eso es lo que estos odiadores quieren para Cuba. No, 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 no. Bueno, pues uno...